...células. ¿Vale? Bien, ya para finalizar, permitirme que hable un poquito de las expectativas del tratamiento de la diabetes. Bueno, pues en el contexto andaluz, la diabetes es una enfermedad crónica de alta incidencia. Y haciendo una extrapolación de lo que podría ser la población que tiene o que puede tener diabetes en Andalucía, voy a referirme a un estudio, que es el estudio de Pizarra, que hizo el grupo de Federico S. Rodiger en Málaga, donde, realizando un estudio muy detallado, llegó a la conclusión, y haciendo la extrapolación al resto del territorio andaluz, que la prevalencia de la diabetes, diagnosticada y no diagnosticada en Andalucía, alcanzaría el 15% de la población total. Y eso supondría una cifra importante, que es aproximadamente un millón de personas que tienen, de alguna manera, diabetes en sus diferentes fases. ¿Realmente qué nuevas opciones terapéuticas se plantean para el tratamiento de la diabetes? ¿Realmente las opciones terapéuticas no serían aplicadas a ese millón de personas? Por supuesto que no. Sino aquellos casos en los que requieren un tratamiento porque la diabetes se controla de una manera muy mala con los procedimientos convencionales. Bueno, pues uno de ellos sería el trasplante de páncreas a oislotes, que está siendo, un ensayo clínico está siendo llevado a cabo en el Hospital Carlos Haya y en el Reina Sofía de Córdoba y en el Carlos Haya de Málaga. Bueno, la situación que plantea esta estrategia terapéutica es que hay una enorme desproporción entre las donaciones y los receptores potenciales. Y sabiendo y teniendo conciencia de que España y Andalucía concretamente es una de las comunidades que es más generosa la donación de órganos, las cifras cantan. Yo tengo acudo al 2005, hubo 1.546 donaciones de órganos en toda España. 1.546 donaciones de órganos. Y se hicieron 96 trasplantes de páncreas, de páncreas, no de islotes, de páncreas en toda España. 1.500 donaciones de órganos no da para mucho, no da para muchos tratamientos. Da para muchas donaciones, pero no para muchos tratamientos por una enfermedad tan frecuente como es la diabetes. Se han realizado desde un punto de vista como ensayos clínicos dos implantes de islotes en el Hospital Carlos Haya de Málaga. La segunda alternativa que intenta de alguna manera evitar estas limitaciones es la generación de células pancreáticas a partir de células troncales. Y aquí yo ya digo que esto está en fase de investigación preclínica, ni siquiera no hay ensayos clínicos. El trabajo, digamos que desencadenó toda esta eclosión de estudios fue un trabajo que nosotros decimos fundamental del grupo de Bernasoria en el año 2000, donde consiguieron en animales revertir o curar la diabetes en animales, una diabetes química inducida en animales, mediante células envenarias transformadas diferenciadas hacia células productoras de insulina. Nosotros en el CAIMER hemos trabajado con células embrionarias humanas, procedentes del Banco Andaluz de Células Madre. Y hemos buscado las combinaciones necesarias para intentar diferenciarlas hacia células productoras de insulina. Y tenemos resultados parciales. Son estudios recientes que están pendientes de publicación y en las que mostramos mediante determinados protocolos de diferenciación que hemos conseguido generar dos tipos celulares. Uno que son las células productoras de insulina, que es lo que también nos interesa, pero también otra gente que trabaja en colaboración con nosotros ha podido generar células cardíacas, cardiomiocitos y células productoras de insulina. Luego entonces tenemos buenas herramientas como para conseguir esos procesos de diferenciación. Y en estos meses se ha comunicado por otros grupos de investigación que esas células productoras o las células productoras de insulina que ellos han generado a partir de células embrionarias funcionan tanto in vitro como in vivo. Y ahora mismo lo que se está haciendo es evaluando si esas células pueden desencadenar a la respuesta inmunitaria o pueden generar tumores. Eso es teratogénico muy importante porque las células embrionarias humanas generan tumores. Y de hecho ha saltado a la noticia de los medios de que ha habido un estudio, se han ido a unos hospitales en Rusia, han hecho un implante en el cerebro y se han generado tumores en un ensayo clínico no controlado. En un ensayo que no es clínico si quieren, es un estudio no controlado. Bueno, pues otro tercer abordaje sería uno que tiene que ver con estudiar la protección de las células beta que es la que genera insulina en las personas diabéticas y no diabéticas. Y para eso hay que poner la diabetes dentro de un proceso evolutivo, en el contexto de un proceso evolutivo. La diabetes no, es una enfermedad, aunque es una enfermedad de aparición brusca, la verdad es que tiene una historia, una historia natural en el proceso. Y hace falta un trasfondo genético en esas personas, hace falta unos factores desencadenantes, por ejemplo en el caso de la diabetes tipo 2, de la de los adultos, pues es una dieta, obesidad, es un factor desencadenante, etc. Y eso va generando una progresiva destrucción de la masa de células de nuestro páncreas. Nuestro páncreas también tiene una cierta capacidad regenerativa, pequeña. Y eso hace que nuestro páncreas sea muy plástico, relativamente plástico. Es decir, que cuando una persona engorda, la masa de células beta también va aumentando, hasta cierto límite. Cuando, por ejemplo, una mujer queda embarazada, su masa de células beta también se incrementa. Y luego cuando tiene el niño, en el periodo ya del puerperio, disminuye la masa de células beta. Es decir, que hay cierto grado de plasticidad en el páncreas. Lo que ocurre es que cuando los ataques son excesivos, esa capacidad ya se limita. Y esto es lo que aquí pone, por ejemplo, en el contexto de la diabetes tipo 1, que tiene una naturaleza inmunitaria, pues que hay progresivas oleadas del ataque del sistema inmunitario, que va destruyendo las células beta, hasta que ya prácticamente el tejido pancreático no se regenera. Y entonces ya, cuando queda solamente un 10% de la masa de células beta es cuando ya aparece el cuadro clínico. Por tanto, eso quería decir, quiero deciros que si es posible, que hay tiempo. Si hubiera manera de identificar las personas que están en riesgo, habría tiempo para intentar unas intervenciones que tengan que ver con sistemas para proteger estas células. Nosotros lo que hemos trabajado, también en otra línea, es buscar esos dispositivos, esas estrategias para proteger a las células beta frente a esas agresiones. Y hemos encontrado que hay moléculas, como son el óxido nítrico, la propia insulina, o otro factor que es el IGP-1, que es capaz de proteger a las células beta frente al ataque destructivo. Eso sería un resultado que hemos publicado recientemente en una revista científica. Bien, y ya para finalizar, ¿es posible encontrar alguna manera de curar la diabetes? Yo para ahora lo que quería decir es que para nosotros curación tiene doble sentido. La curación no es simplemente un buen tratamiento, es el cese del tratamiento. Es decir, por tanto, ¿habría alguna manera de encontrar un fin para la diabetes? Bueno, soy cauto, claro, no puedo ser de otra manera. Yo lo que quería decir es que frecuentemente las noticias que aparecen en los medios reflejan una contradicción sobre los nuevos avances en la investigación y el reflejo en la vida cotidiana de los enfermos. Y el sistema sanitario de salud y los médicos y los profesionales de la medicina son los que cargan con toda, digamos, la responsabilidad de tener que explicar que una cosa es lo que hay en los medios y en las noticias de investigación y otra cosa es la realidad. Eso genera situaciones frustrantes en los enfermos. No solamente en los enfermos diabéticos, sino en todos los enfermos que padecen enfermedades crónicas. Entonces, muchas veces lo que les hace dudar es o de la eficiencia del sistema sanitario, que eso es lo primero que dudan, dicen, pues en Houston las ponen. O en la clínica universitaria de Navarra las ponen. O de que estos descubrimientos son verdad. Básicamente. Yo, por tanto, lo que intento en ese sentido es transmitir un mensaje de cautela. Lo único que podemos decir es que los resultados de investigación son alentadores. Y el concepto de alentadores es algo que tiene que la sociedad ir asimilando. Alentadores, evidentemente, en general para nosotros los investigadores, para seguir investigando más en el tema, para la sociedad es porque es un paso más. Pero un paso más que a lo mejor todavía necesita de ensayos clínicos. Y quiero que quede esa imagen presente. Lo de los ensayos clínicos es algo fundamental. Hace falta, por tanto, tiempo para mejorarlos. Prudencia para difundirlos. Ponerlos dentro de un contexto de realidad. Y ponderación a la hora de hablar de su aplicación clínica. Y eso creo que es el mensaje con el que me gustaría finalizar mi charla. Por último, ya presentar que buena parte de los resultados que he mostrado lo hemos hecho entre gente investigadora mayor y más joven. Afortunadamente, contamos con un potencial investigador importante en Andalucía. Y eso es quizás la mejor inversión de futuro que tenemos. Muchas gracias. 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 Gracias.